... Bueno, vamos a sentarnos. No, no, permítame, mandame el videograf, Claudio. Ahí está, Escuela Maestrulli Forever. Escuela Maestrulli Forever, requisitos solteras. Exacto. ¿Qué busca, solteras? Sí, Marcelo. Entre 20 y 25 años, nomás de unos 50 de alto, 90, 60, 90. Rubia de ojos clares que le den un 2 de pecho. Pero, perdón, arancel mensual, 1.500 dólares. Eso la está currando, las pebas. No, soy el mejor maestro, por eso es Forever, por siempre. ¡Ajá, vamos!